Y el relajado me la paso Me aviento un trago cuando puedo Disfrutando en mi familia porque son lo que más quiero Yo soy nacido ahí en Guerrero La hacienda vieja es mi tierra pero la anda ruleteando Por acá por la frontera Por los radios se escucha ordenar al mando del R-42 Ando en el ruedo y cero miedo Me aviento un paso y para activar el cerebro No todo es como lo pintan Hay amistades que traicionan Y por eso mi escuadrona siempre trae el tiro arriba Y si me miran sonriente Estrujeando con mi gente A la orden soy el comandante chino Siento que me hierve la sangre Me encanta la adrenalina Me la llevo en el desmadre Yo soy gente del chaparrito Y los barres pa' la lucha Corre y fle lanza granadas Aquí traigo la batuta Si se meten lo reviento Por mi sangre y por mi raza brinco yo Se ven los convoys de blindas Van en polvaras Son señales que el chino ya va a enfiestarse Y los artistas más famosos Seguido van a tocarle con botellas de bucana Y en el cuadro se echa un pase Y un R-43 Mi carnalito firme y al pie del cañón Y si me miran equipado Fue por cosas del pasado Por eso ando yo ajuareado No más pregúntele a mi gente Todo lo que he batallado Para llegar a ser grande Tuve escuela de mi jefe Con la maña no se juegue Grave el sueño en la cabeza Detonando un R-15 Celebrando su cumpleaños